Asegura el director del CONALEP en Playa del Carmen, Odilon Aguilando Gómez, que se busca innovar en los procesos en Quintana Roo, pues por primera vez los alumnos que egresan partirán del plantel con título y cédula, permitiéndoles tener procesos de calidad para estar al marco de las competencias en los cambios de modelos educativos. Asimismo informó que se construirán tres aulas que darán cabida a 300 alumnos más. Señaló que la oferta está siendo rebasada, pues esta es la primera ocasión que lamentablemente se quedarán fuera algunos aspirantes. Afirmó que el padrón actual es de 500 alumnos y se esperan 250 de nuevo ingreso. Informó que el 30% de los egresados del CONALEP consiguen trabajo y el otro 30 continúan sus estudios superiores. Lamentablemente el 40% restante no estudian ni trabajan, por lo cual se ha estado tratando de estirar las becas, trabajando de cerca con el sector empresarial de solidaridad, para que al salir los jóvenes tengan la oportunidad, experiencia y conocimiento suficiente para ser competitivos y asimismo se busca crear una bolsa de trabajo para facilitar este proceso de los alumnos. Para Notivision informó Marco Luvian.